Vamos cantándolo en claves Que se escuchan por los radios Está a cargo de su equipo Al frente de su comando El señor es buen amigo Y se pasea por Durango Siempre a la orden de su mando Veinticuatro horas pendientes En la sierra o en la mancha Pendientes anda sacando Gracias al número tres Aquí seguimos chambeando Muy humilde la casita Donde nací era mi amigo Verde se miran los cerros Combinando con su equipo Cuentan que a muy cortenal Le sufrió cuando era niño Y arriba toda la raza de la sierra Arriba Durango Plebes El seis para mucha gente Dicen que es número malo Pa' los contrarios el seis Se les aparece el diablo Con el cero a su familia Protege y cuida el chabalo Se sentadice a sus plebes Hay que seguir pa' delante Hay que seguir pa' delante La raya está bien marcada Como nube en la montaña Si el enemigo se mete No hay puerta por donde salga El avión ya aterrizó Los números ya llegaron El veinte, el dos y el tres A la orden aquí estamos Siempre estaré pa' servirles El de Canelas Durango El de Canelas Durango